En recientes declaraciones, el arzobispo francés Monseñor Michel Opetit abordó directamente las informaciones de los medios de comunicación que afirmaban que él se había perdido por amor. Al respecto, el prelado se refirió a un titular publicado por la revista Paris Match y expresó que lo escrito por la periodista era cierto, pero que olvidó el final del enunciado, señalando que la frase completa es que el arzobispo de París se perdió por amor a Cristo, y además destacó que perdió su vida por amor a él. Como se recuerda, Monseñor Opetit fue arzobispo de París desde su instalación el 6 de enero de 2018 hasta el pasado 2 de diciembre, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia. El arzobispo pidió al pontífice que decidiera su futuro después de que el semanario francés Le Point publicara un reportaje en el que retrataba al prelado como una figura divisiva y autoritaria. Asimismo, el informe planteaba dudas sobre los contactos de Monseñor Opetit con una mujer que se remontan al 2012, cuando era vicario general de la arquidiócesis de París. Sin embargo, el arzobispo declaró al Le Point que no tenía ninguna relación con dicha persona. Por su parte, el papa Francisco indicó a los periodistas durante una rueda de prensa a bordo el 6 de diciembre que había aceptado la renuncia de Monseñor Opetit porque el arzobispo había perdido su reputación tan públicamente. Es preciso mencionar que, de acuerdo a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, Monseñor Michel Opetit está considerando emprender acciones legales por el artículo publicado en el París Match.